Preguntas cómo hemos llegado a esta situación De odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor Bueno, estas son imágenes del nuevo video musical de David Vesbal Culpable y culpable soy yo de invitarlo a que nos acompañe en esta cobertura tan especial desde el Pro Bueno, y también viene a ayudar a calentar montones para el Latin Grammy También una gente muy ocupada, pero siempre en fuerte el tiempo para compartir con Primer Impacto Gracias David Gracias Pamela Con un poco de frío el día de hoy Bueno, nada, pero se está gustico aquí con el calor de la gente de Nueva York Y con toda la gente que ve ahí, Primer Impacto, todo muy bien De todo felicidades, un verano extremadamente exitoso en España El disco más vendido de tu país, triple disco platino Así que, tú y yo, una bendición Tú y yo una bendición, sí Pues la verdad que muy feliz, muy contento sobre todo por cómo la gente ha reaccionado con el disco Y lo más importante, que lo estoy disfrutando mucho Pues con los conciertos que he tenido y que voy a tener en el futuro Así que, feliz de estar diciembre, vamos a estar así Y seguramente en el 2015 también tendremos Bueno, antes de hablar del concierto en Puerto Rico, que ya es este viernes Estás aquí en Nueva York también con un promocito muy especial Vas a estar visitando un colegio, Celia Cruz Cuéntanos acerca de eso y también el concierto acústico para el Latin Grammy Lo más importante de la visita de mañana a la Universidad de Celia Cruz es eso El poder ver cómo los jóvenes talentos se forman musicalmente hablando Cómo gracias a sus becas pueden utilizar todo el material de la música para formarse Y bueno, vamos a estar hablando un rato, pues, acerca de todo lo que me ha deparado la música Y en fin, seguramente cantaremos incluso, ¿sabes, Pamela? Así que será una fiesta Bueno, también viene el concierto de Puerto Rico este viernes Sí Bueno, seguramente habrá algún que otro invitado Pero será un concierto muy especial Porque, bueno, tú que ya conoces el concierto Que viniste a Madrid con el programa Pues es un concierto muy interactivo En el cual estoy aprovechando las imágenes que grabé dentro del mediometraje Y la estoy incluyendo, pues, y mezclándolo con el repertorio Con las canciones de siempre Pero también con las canciones de este nuevo disco tuyo También te estás preparando para Latinoamérica ¿Qué otros países tienes pendientes en la agenda? Pues mira, después de Puerto Rico Me voy a México, que estaré el 8 de noviembre Después estoy en Bolivia De Bolivia estoy en Brasil, por primera vez en Sao Paulo Después voy a Chile, a Perú ¿Eh? ¡Qué rico! Sí, señor, a Lima, que estaré el 29 Y después a Argentina el 8 de diciembre Y termino el 14 de diciembre en el Berkeley Arena de Madrid Que es el Paracero Deportes, como siempre se le ha llamado Me imagino que es también perfecto para pasar la fiesta navidea ya en casita Sí, vale, tengo muchas ganas Porque yo el único momento de descanso que tengo real es Navidad Así que bueno, tengo muchas ganas de llegar y estar tranquilo en mi casa, en Almería Así que has estado disfrutando mucho una agenda muy ocupada Pero siempre cuidas tiempo para relajarte, para hacer ejercicio Sí, es verdad que siempre me estoy preparando pues para tratar de dar el 100% en el escenario Lo justo y necesario, es decir, ni me paso haciendo ejercicio Ni me paso el día haciendo nada Es importante prepararse un poquito pues para tratar de siempre dar el 100% ¿Se ve bien, David? ¿Muchachos? Sí, la gente que está esperando ahí obviamente, esperando siempre Recién me preocupaba también por el corazoncito de David ¿Cómo está el corazón de David? Bien, estamos bien, estamos tranquilos, felices y disfrutando este momento Que bueno, como tú sabes, siempre nos aporta lo mejor pues para dar todo lo mejor en el trabajo Bueno David, gracias por acompañarnos en esa cobertura especial de dentro Mucha suerte esta noche, mucha suerte en la gira, si van a estar en Puerto Rico Aprovechen un gran concierto, se los recomiendo de todo corazón La van a disfrutar muy bien, van a bailar, van a llorar, van a cantar Así que apoyar a David, porque siempre está apoyando a Primer Impacto Un besito Un ratito, vamos a presentar mis historias Así que hacemos una corta pausa y regresamos con mucho más de Primer Impacto